Muy bien Pero lo batallando Estamos ya listos Todo lo que quiero Voy a conseguirmelo en un 2x3 Multiplicando el billete de ayer ¿Qué onda? ¿Cómo anda Rollis? Pues que me pidió el manager que me viera crudo Pero anoche si me pasé de vergueseando bien crudo ¿Por qué andamos ando liga? ¿Curándola? Andamos grabando, ok Dice que tiene novio Si no lo veo pues yo no le creo Está justito a mi antojo Me agarra de la mano Me dieron escalofreos Me gustó ver sus pantaloncitos rojos Compa, yo ando bien ladeado Ando de buenas ando con tu güerita favorita a mi lado Ahora que las puedo vale más que crean que lo voy a hacer No me detengo, no voy a perder Todo lo que quiero voy a conseguirme en un 2x3 Multiplicando el billete de ayer Rápido, rápido, rápido Quítale Ahí te ves tú pa Ah, sí Otra vez, otra vez, otra vez Le cagó un pendejo ¿Qué? Le cagó un pendejo ¿Eh? Le cagó un pendejo acá Ay Chingado No, fui yo No, fui yo Dice que tienen El novio Me vale verga Siempre pongo bala Donde yo pongo mi ojo Siempre ando bien tranquilo Me tienen miedo Pues a sus morritas Fácilmente se la quito No crean que yo soy el malo Ella se deja ver Pues dice que su novio Nunca la ha cachado Ahora que las puedo No vale más que crean que lo voy a hacer No me detengo No voy a perder Todo lo que me ha perdido 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 Todo lo que me ha perdido